En lo alto del cerro de Paloma En lo alto del cerro de Paloma Uno dice que no hay, otro que apare, otro que apare Uno dice que no hay, otro que apare, otro que apare Pronto? Pronto 2, 0, 3, 6 No hay, otro que apare, otro que apare, otro que apare No hay, otro que apare, otro que apare